¿Saben a quién le dolió la mano? A Susana, porque metió el dedo. Mirá cómo viste, todo tiene que terminarse. ¡Qué buen guión! A Susana, le duele la mano porque metió el dedo donde no lo debía meter. ¡Qué desastre! Entonces, no se hace eso. ¿Qué pasó? Transmitió en vivo y apuntó contra Tinelli, contra Mirta. No. Sí. Así que... ¿Qué es transmitir en vivo? ¿Creen que lo hizo porque no sabe manejar el Instagram? Sí, no lo sabe manejar. Chicos, no se acuerdan cuando asustiaba de a uno. ¿Una letra? Sí, no, no sabe. No había ni idea. Es burra para la tecnología y lo dijo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que es así. Susana tiene la cuenta de Instagram, tiene un teléfono nuevo, apretó donde dice vivo y se despachó con el arquitecto que estaban hablando acerca de cómo había sido la votación del Martín Fierro de la gente. Ella sacó el 41%, un 15 Tinelli y no sé cuánto, bla, 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 Mirta. La cuestión es que ella dice, sí, Marcelo no es querido. Metió el dedo en la llaga. ¿Eso salió en vivo? Sí, salió en vivo. Y tenemos nota con Susana porque ayer estuvo en la ciudad de Rosario, en nuestra tierra. Vamos, vamos. Ahí está, muy bien. Eso, vamos. Yo soy de Santa Fe. Yo también. Yo soy un poco rosarino, mi corazón es de Rosario Central, forjador de campeones. Muy bien. El barrio de Arroyito. Bueno, fue contratada por un casino de Rosario, en donde a unas máquinas le van a poner su juego, nada, tiene ahí, está entongada. Y obviamente la prensa le preguntó, tenemos nota exclusiva porque le preguntamos, hay tres preguntas puntuales. Habló de la metida de pata, habló acerca de su ex yerno Celasco y habló acerca del aborto. Pero todo está fraccionado para que lo compartamos y lo debatamos. Genial, bueno, vamos a ver qué dijo Susana. Susana, ganaste el martín cierre de la gente. Sí, qué placer, qué maravilla. No, es que la gente... ¿Cómo lo sentiste este día? Me emocioné muchísimo, muchísimo. Sí, el video que se viralizó hoy, que ganaste por el 41%, lo de Tinelli. Sí, qué decís sobre eso. ¿Y esto de dónde aparece yo? No, no es querido. No, no es querido, no. Salió segundo con Mirta, con 15 puntos. Y yo tenía 41. No, no, Tinelli, yo no digo nada malo porque es el tipo más popular, el hombre más popular, tiene un programa tan exitoso. Pero yo estaba con mi... Vino mi arquitecto y me preguntó, me dijo, qué lindo que ganaste por el de la gente. ¿Por cuánto era? Yo le empecé a contar, ¿viste? No, mira, yo cada vez que toco ese teléfono de miércoles, hago algo... No soy cibernético. No, yo no sabía que apretabas un coso que dice vivo. Yo lo tenía en la mano. Hasta que me empezaron a sonar todos los teléfonos. Vieron, les dije. No sabe manejar el teléfono esta señora. Yo también le creo. Yo le creo, además, porque hemos estado... Quien tuvo el placer de salir de copas con Susana... ¿De? De salir de copas con Susana... ¿Vos también? ¿Qué se mate, mamá? ¿Qué pasa? ¿Te puedo contarte algo? Ella suele hacer cosas como... Está así y le dice, ¡Ah, Inés, teléfono! Que no sé, y se enoja con el teléfono porque no lo puede manejar. Igual, más allá del manejo del teléfono, el contenido, hablemos un poco... Sí, claro, no lo hago nada. No tiene que ver con el manejo del teléfono. Ella lo que dijo es que Tinelli no es querido. Y la pregunta es, ¿Tinelli es querido o no es querido? Para mí es re querido. Sí, chicos. Yo te quiero contar algo de cómo son esas votaciones telefónicas. Porque me ha tocado trabajar en la organización de esas votaciones para Martín Fierro. Queremos la palabra de la jueza, Tatiana. Primero no es la primera vez, estoy hablando muy bien hoy. No es la primera vez que se vota telefónicamente, porque antes existían los premios Platino, las Martín Fierro Platino, que también eran telefónicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué canal transmite, porque el canal que transmite es el canal que hace la publicidad de la votación. Y entonces la gente que te está mirando es gente que mira ese canal y que sigue a esas figuras. Digo, ahí tenés un primer punto de... Ya ahí tenés una primera... O sea que si no ha sido del 13 es posible que Mirta obtiene lo ganó Mirta una vez. Es que cuando lo hicimos en América lo ganó Mirta, porque si vos la publicidad de eso la ponés en el programa que tiene que ver con ese perfil, digo, si le poníamos la publicidad a Mirta y bueno, la vota la gente de Mirta. Entonces tendríamos que hacer ya más Julosano, mejor conductor a 2018 desde ahora. Ahí tenés una primera próxima. ¿Por qué el año que viene es Canal 9, los martirieros? No, no sé, por ahí. Una segunda aproximación tiene que ver con cómo ordenás a la gente en las opciones. O sea que es importante quién está primero, quién está tercero. Absolutamente, porque los mensajes de texto o los llamados tienen un tiempo, una cantidad de caracteres. Entonces en esa cantidad de caracteres a vos te entran cuatro participantes. Esos tienen mucha más chance y después dice ver más. Esos primeros cuatro tienen mucha más chance. Claro, porque te aparecen esos. Yo no hubiera podido votar, no me da la cabeza. Pero ahí había tres nada más. Estamos subestimando la fe. Había ocho. No, había ocho porque tiene que ver esa votación con todo el chico. No, no estaban los tres acomodados así. En Telefe no va a ganar nunca. Que dice ella que no estaban los tres adelante. No, no, no sé. En este no sé cómo estaban acomodados. Tati, la realidad es que en Telefe nunca va a ganar una figura del 13 y en el 13 no va a ganar una figura de Telefe como quería la gente porque significa que querés a alguien de otro canal. O sea, es ridículo. Yo no descreo de la votación. Bueno, la verdad no descreo. Sí digo que hay forma. Está certificada por Escribano siempre. Lo que digo es que hay formas de ayudar a tus figuras. Le pudo plata a los narcos, chicos. Escribano le pudo plata a los narcos. También convengamos que para mí son como cosas distintas. Para mí, Susana Jiménez es la gente. Acá no importa quién ganó. Acá es lo que importa lo que decía Gonzalo. Lo que dijo Susana. Claro, que dijo Tinelli. No se puede ver eso de nuevo, ¿no, Diego? Porque la verdad es que todo ese crudo de Susana en vivo, después ella lo borró. Ella se agarra de esas estadísticas que le dieron. ¿Se acuerdan que cuando sube a recibir el premio dice cómo fueron los resultados? Claro, ya estaba interesada desde ese mismo día. Ella se agarra de eso para decir que Marcelo no es querido. El año pasado, para el Día del Amigo, o estoy loca, o brindaron juntos e hicieron una publicidad como que se llama. No, es una publicidad. Ese es el acuerdo entre canales donde la dejaron. Vamos a decir que no. Vamos a ver lo que decía Lío del audio de Susana. Vamos a ver algo raro, veámoslo bien. Ahora lo analizamos. ¿Esto de dónde aparece yo? No, no es querido. No, no es querido, no. Salió segundo con Mirta, con 15 puntos. Y yo tenía 41. Es mi hijo. Es normal que no dijo la vieja. La verdad es que está en la cima de la ola, que se preocupe porque esa es su inseguridad. Pará, pará, pará. No, pero... Mirta nunca utilizó una marca importada. Siempre vistió producción nacional. Es que viste todo de afuera. Tiene que ver. A ella le preguntan. No se puede comparar. A ella le preguntan. Tinelli se escucha muy bajo. Tinelli, si hay alguien que le escucha... Ella no habrá querido decir, no es querido y la hablaba. No, 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 no. No te acaso. El bueno que no lo tenía. Ahora, el arquitecto, chicos, el arquitecto es un cizañero. Un cizañero el arquitecto. Vamos a poner las cosas en su vida. Mare, yo voy a lanzar una lanza con Susana que la amo. Uno, en la intimidad. Tato. Decí cualquier gansada. No sé, porque no sabe, Jesús. Llegan a grabar. Las charlas que tenemos, las chicas de este programa, cuando nos vamos a beber por ahí. Más malas que la cicuta. Me van a extorsionar. Vamos todas presas. Maru, Tato, todas las mujeres de todas las tardes que ahora tenemos que hacer uno nuevo con la madre. Si Susana hubiera dicho, Marcelo sacó el 15 y la vieja... Mirá si decía la vieja. No. Porque uno habla así. Lo que nunca le he podido decir. Perdóname. Cuando decís Susana, decís la gorda. No. La vaca. La vaca. Yo voy a decir una cosa con todo el respeto que Mirka se merece. En el ambiente, fuera del aire, a Mirka se la conoce como la vieja. Es así. Habla por vos. Perdón. Habla por vos. Y Susana como la vaca. No. Eso lo estás diciendo. Yo me he buscado. No. No. No hablemos así de las mujeres, chicas. No quiero tener problemas. En el ambiente, no. Yo no estoy diciendo nada. No, que me agarro una migraña y me voy a la mierda. Digo que en el ambiente, cuando la gente habla... A ver, vamos a dejar la hipocresía de lado, Núñez. Y si no, ponés tu micrófono y sentate acá. Pero pobre Núñez, ¿qué tiene que ver? Porque es el tipo, 40 años acá adentro. ¿Dónde empezaron los almuerzos de Núñez? Acá. Te interpelan, Núñez. O ustedes se olvidan, cuando Mirka, cuando pasa a hacer a su televisión, dice, son unos idiotas que me dejan ir. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando no le robaron acá. ¿Por qué te acuerdas? Porque te acuerdo de todo. Pero ¿por qué no nos dejan a Mirka tranquila? Que estamos hablando de Susana que le dijo una barbaridad a Tinelli. Chicos, la meten a Tinelli. Fuera del aire, lamentablemente, le dicen la vieja. ¿Les guste o no? Lo que pasa es que nadie lo va a decir porque todos le lamen el placer para ir a la mesa. Pero ¿quién la van a la vaca? No, 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 no. Pero ¿quién los técnicos, la gente de adelante de cámara? Los famosos, muchos famosos del ambiente, a Mirka la llaman la vieja. Mentira, digan la verdad. Bueno, si querés que digan la verdad, chiquita, vos sabés que es así. Susana siguió hablando en el vivo, duró más en el vivo. No, 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 no en el vivo. En la nota que tenemos en exclusiva, que le agradecemos a Celina Hernández de Rosario, que nos mandó el material, y le preguntaron acerca de su ex yerno. De Celasco. De Celasco, el hijo de la recordada Jorgelina Aranda. Y habló, respondió Susana acerca de eso también, Maju. Sí, el papá de sus nietas. Claro, exactamente. A ver qué dijo Susana, que haya dicho algo bueno, que haya dicho algo bueno. ¡Ah! ¡Ay, mirá vos! Ahí estamos. Muy bien. Mirá, qué genial. Susana, ganaste un montón. ¿Habrá que compartirlo con Celasco esto también, lo que van a sacando? No. ¿Cómo estás? Ya está conmigo, no sé yo, no tengo idea cómo están. ¿Lo hablas con tu hija? Con mi hija solamente. Si no, me mata. ¿Namás alguien, además de Rosario, sube en este momento, o no? ¿El corazón? No. Ahí estamos. No. Dijo que estaba sola. Sí, sí. Que no quiere compartir nada. Siempre hay algún candidato que le arrastra el ala, pero ella ya con 75 años no quiere saber nada de hombre, porque todos la han cagado. Hasta el propio yerno. Hay una anécdota. Cuando ella salía desde el estudio de ahí de Congreso, de la calle Luis Sáenz Peña, que tenía un estudio ahí, Celasco tenía, que era productor de Susana, tenía la entrada prohibida al estudio. Susana no lo podía ni ver. Uno de los peores tipos en el país, porque no lo podía ni ver. Porque tenía mala relación, porque era un vago de mierda, porque no lo quería, porque era un mantenido y porque se ha quedado con mucha plata que generó a raíz de Susana. Pero ese señor con todos sus adjetivos fue el que eligió la hija para tener tres hijos. Sí, mirá cómo terminó. Se quedó con todo lo que generó Susana. No importa. Lo eligió la hija para casarse y tener dos hijos. Y la hija está en pleno conflicto. ¿O qué? ¿O querés que lo aplaudamos ahora? Las nietas de Susana tienen la sangre de él. Sí, ¿qué tiene que ver la sangre? Bueno, tiene que ver la sangre con que sea un mal tipo y un cagador. No, pero yo lo hice Susana, no lo digo yo. No, pero lo hice Susana, no lo digo yo, chavo. ¿Por qué te levantaste? No, vizquierdo, querido. Sí, qué mal. Qué decís vieja vaca. Yo no le dije vaca. Sí, era así. Ella le dio a su ex marido, yo al mío, a Malia y al suya, no entiendo. Pero no, chicas, no lo quiere al yerno, no lo dejaba entrar al estudio. Pregúntenle a Inés Hernández, pregúntenle a Grigione, al negro Moyano. Pero ella, Susana, también lo incluyó en su programa para que trabaje o no en su momento. Sí, de costado, no lo dejaba entrar al estudio porque decía que era un burro inservible y además se le quedó con un montón de cosas. Pero a quién le decía. No dejen de tabar las cosas porque no se puede tabar las cosas. Yo estoy contando la verdad. Trabajaba con ella. Porque ella lo incluyó en otro programa. Porque hasta lo que sé, Celasco trabajó un montón de años con ellos. ¿Y para qué lo incluye si es burro? Está bien, chicos, está bien. Si me van a llevar la contra en todo, Susana lo ama a Celasco. Claro, que salieron a defenderlo o les pasó algo de lo que se quedó con Susana. Celasco, escúchame, tiene un karma con los yernos porque la actualera tiene problemas con la justicia por agarrarse a piña con el odontólogo. Con el odontólogo carta que el odontólogo se tuvo que ir al sur porque lo amenazaron. Tengo el audio del odontólogo que lo voy a poner, va a reventar todo. Digamos que soy la familia que no elige muy bien a los hombres. Pero yo en Miranda está más sucio que un mecánico, muchachos. Analicen quién es yo en Miranda. ¿Quién es yo en Miranda? El gangsta, es un gangsta. El yerno de Susana actual. Ay, me perdí. Claro. El yerno de Susana actual. El que era socio de Marcelo del restaurante... Yo la amo a Susana, la amo a Mecha, así que no voy a... De Puerto Madero, de Marcelo. El novio de Mecha. ¿Por qué? Porque hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Bueno, yo no sé, yo digo así, tira el aire. Yo no dije eso. Yo hablé de Celasco. Es un gangsta. Y Susana también habló de otro tema candente. Igual Celasco viene de una familia muy bien. ¿De qué familia muy bien? No es, pobre. Me voy a callar. Me voy a callar porque si no me vas a decir vos que me calles yo, ¿verdad? No, yo entiendo lo que dice Majo. No, yo quiero que diga nada. No, lo hablamos de Chara. Lo que pasa es que tanto hablamos de Chara. La consuegra de Susana, en su momento, Jorgelina Aranda, una de las legendarias secretarias de Roberto Galán, Y si lo sabe Cante, estuvo muy enferma y la que sostuvo, lo digo en serio, no es ninguna joda, todo ese tratamiento, porque estaba en Pampa y la Vía y sin un peso, fue la propia Susana. Todo el tratamiento de la enfermedad... Pero está bien, era su consuegra. Pero digo, no viene de ninguna familia bien, no tenían un mango y Selaco no tenía un mango partido al medio. Bueno, igual para... ¿Selaco sigue con la melliza? Ah, con la petardo, que le metió los cuernos a la hija de Susana. No, está con otra chica y la petardo tiene un hijo con otro señor ya. No está desactualizada, Tati. Esta se hace, si sabe más que nosotros, esta chumba, olvidate, me pincha para que largue. Perdón, yo voy a decir algo, lo que pasa es que debe ser muy difícil, debe ser muy difícil ser familia de Susana, porque Susana más o menos por minuto factura 100 mil pesos, ¿entendés? Entonces es como una cosa tremenda de plata y gente que entra a la familia que te da cuenta que es como una catarata y se piensa que eso es gratis, ¿me entendés? A mí me parece que debe ser difícil. Bueno, aparte la que pone el hombro, con el hombre, yo sé muchas cosas, no voy a decir nada. El otro le sacó 10 palos y medio verdes, ¿se acuerdan? ¿El de Uruguay que le firmaba los cheques? Rama, Jorge Rama, sí. Y el de este popiloco. Y el mucho Rodríguez con el... Dios mío. Bueno, vamos a cambiar de tema.